A ver todo el mundo bailando y desbujándolo Eso, eso, hey, 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 hey Una uña, gente Venelo, 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 venelo Venelo, venelo, venelo Oiga, esta no es un panco Bueno, ahí está la chupa en vivo ¡Es la chiva del acción! ¡Es la chiva del acción! ¡Es la chiva del acción! Que no pare, que no pare, sí, aprovechenlo Aprovechen, hey, 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 hey Quítelo, grítelo, grítelo, grítelo Grítelo Acá en el palacio López En el Paseo de las Artes Y si bienes, mamita, que me esperamos ¡Disfrutanlo! ¡No pare, no pare! ¡Vamos! ¡No pare, no pare! ¡Vamos! Háganle Jesús hasta las 4 de la mañana Oiga, muchas gracias, señor Ramírez Qué orgullo para mí tenerlo aquí en la chiva Esta es la canción de todos los solteros y casados ¡Ay, dígaselo! ¡Dígale, pues, dígale! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver las zapitas! ¡Todo el mundo la sabe! ¡Y ella se lo disfruta! ¡Cómo dice! ¡Yo sé que ella se lo disfruta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Una vueltica a todo el mundo! ¡Una vueltica a todo el mundo! ¡Una vueltica, una vueltica a todo el mundo! ¡Que me amore! ¡Eh! ¡Que me controle! ¡Que te busque! ¡Ahí está la queña! ¡Vengo a la izquierda! ¡Vengo!